Este, la presencia de los pueblos originarios en Puebla es milenaria. Ustedes, nuestra nación poblana tiene la pirámide más grande del mundo nada más, Cholula. Pero esta presencia no obedece a la realidad política, a la realidad social. Los pueblos originarios en Puebla están ignorados. Se han usado y se han utilizado por centurias, pero están ignorados. Hay un doble o triple discurso del Estado mexicano. No hay seguridad social para los pueblos originarios, no hay escuelas con perspectiva de lengua materna, no hay salud, no hay intérpretes en el poder judicial que hablen náhuatl o que hablen otra lengua materna. Esta es la realidad originaria indígena en el Estado de Puebla. Es un abandono y una apatía total, con doble y triple discurso. El tema sanitario en Puebla es grave. No se ha atendido, se le da más prioridad al tema de corrupción, al tema de robo, al tema de pelear espacios en la clase política del Estado de Puebla. Hoy nosotros obedecemos a un tema de hartazgo de nuestros pueblos.